¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy más que nunca espero que estéis muy bien de corazón, espero que todos estéis refugiados en vuestras casas por así decirlo, que paséis tiempo en casa, que no salgáis a la calle si no es necesario y espero que todos estéis bien, que combatamos entre todos esta epidemia por así decirlo y que espero que todos vosotros y vuestras familias se encuentren bien y los que estén afectados por el coronavirus que se mejoren, así que la mayor de la suerte para todos y ojalá acabe pronto esta situación Bueno Nakamas, hoy os traigo un nuevo vídeo de Akumonomi inventado por vosotros, Akumonomi inventado por fans, por subs, como queráis decirlo, hace mucho tiempo que no traigo este vídeo porque la verdad es que no me apetecía hacerlo Hay veces que digo, venga, ¿qué vídeo hago? Pues este que me apetece, pues este que hoy me apetece hacer este, porque sí, pero casualmente ese pues nunca me apetecía hacerlo, aunque la verdad es que a vosotros os gusta muchísimo y siempre en comentarios me decís que cuándo va a caer el vídeo de Akumonomi inventado por vosotros Así que por fin lo tenéis aquí Nakamas, no os hago esperar nada más Lo único que quiero daros es una pequeña indicación o un pequeño consejo y es que para que yo pueda ver todas vuestras Akumonomi en los comentarios y por así decirlo, pueda encontrarlas y pueda decir por ejemplo cuál es la mejor, cuál me parece más interesante Sería conveniente que en vuestro comentario escribáis nombre, dos puntos, la Akumonomi, poder, dos puntos y el poder que tiene, algo así, la descripción y que lo estructuréis un poco el comentario Nakamas, ya que a veces me resulta muy difícil leer algunos comentarios porque a lo mejor lo escribís todo junto o ponéis muchísimas Akumonomi en un mismo comentario y entonces a mí se me hace muy pesado de leer y puede que ahí estéis perdiendo ideas muy buenas de Akumonomi que compartir con vosotros y que son ideas vuestras por culpa de que se pueda leer peor Así que nada, si lo estructuráis un poco mejor, pues mejor, si no pues nada Nakamas, muchas gracias Así que nada, vamos a comenzar con la primera Akumonomi que voy a comentar Ya sabéis que siempre comento si creo que sería posible que estuviese en la serie esta Akumonomi qué tal es la idea de si es buena o es mala, qué poder tendría en la serie y ese tipo de cosas Vamos con la primera que es de Nakama, el mundo de Junior y es Yo me imagino una Akumonomi como la Demon Demon no Mi, una zoa que es de un demonio Sobre esta Akumonomi creo que se ha autorizado un montón de veces porque sería como la Akumonomi por encima de todas las Akumonomi Es decir, las frutas del diablo son frutas del diablo Entonces una fruta del diablo que fuera del diablo sería como si el diablo fuera el creador de todas las Akumonomi Por así decirlo, que sería algo bastante guapo en la serie, aunque sería un poco raro que existiese un demonio en One Piece Pero bueno, que sería algo así como una Akumonomi suprema, una Akumonomi que está por encima de todas las demás Y creo que si llegase a existir en el mundo de One Piece sería de las más chetadas, de las más poderosas Imagino que sería ese tipo de Zoan que puede convertir un humano u otro tipo de ser que ya era de por sí un ser diferente En un demonio de verdad, que pueda controlar por ejemplo otras Akumonomi, que pueda volar porque le han salido alas, que sea más musculoso Es decir, una Akumonomi que le dé un poder increíble a una persona y que esa persona tenga algo distinto Que no sea un humano normal, que sea un humano con una inteligencia más porosa por así decirlo Que tenga otro tipo de mentalidad, quizás direccionada para hacer el mal Y que esa Akumonomi le dé poderes y fuerzas místicas para poder hacer el mal como si fuera un demonio de verdad Como le he dicho, la idea me parece muy buena Creo que en el mundo de One Piece puede encajar por el nombre que tiene Pero sería un poco raro ver demonios en una serie de piratas Pero creo que todo puede pasar por el nombre de Akumonomi, frutas del diablo Así que por esa parte yo lo compro, creo que es una buena idea del mundo de Junior Y nada, si tengo que darle nota yo le daría un 7 Hasta Akumonomi un 7 sobre 10 yo iría Y lo he dicho, creo que sería una Akumonomi muy poderosa Vamos con la siguiente fruta de Luis R, muchas gracias por tu comentario Sería la Ki-Kinomi Nos indica que Ki significa madera y dice que sería una Akumonomi del tipo Logia Además de que el cuerpo del usuario lo puede hacer de madera También lo puede controlar y moldear a voluntad Bueno Nakamas, siempre que pensé en una Akumonomi de este tipo de madera Que también sería Logia Yo también la inventé hace tiempo, por así decirlo, en un vídeo de Nuevas Logia Y también he pensado en esta Akumonomi muchas veces Porque yo he visto la serie Naruto Y creo que esto se relacionaría mucho con el poder de Hashirama El primer Hokage de Naruto Entonces pienso que es una Akumonomi que ya hemos visto demasiado en Naruto Y que si apareciese en el mundo de One Piece sería un poco como Te estás copiando, por así decirlo un poco Estás copiando un poder de otra serie Que no pasa nada, hay poderes que salen en muchas series Hay poderes que salen en todas las series Entonces ahí no habría problema Sin embargo creo que a lo mejor sería un pelín repetitivo Sobre todo para la gente que hemos visto en Naruto Eso no quita que creo que es una idea magnífica Ya sea en Naruto o sea en One Piece Creo que es un poder muy fuerte Que dotaría a una persona de bastante fuerza Y que yo estaría encantado de ver en One Piece O sea, yo estaría encantado Sin embargo creo que en cuanto a si puede estar en la serie No lo veo tanto Por eso que te he dicho Pero aún así no deja ser una idea magnífica Le voy a dar un 6 sobre 10 Nakama a Luis R Porque creo que es una idea que ya se ha visto mucho Sobre todo en Naruto En un personaje muy poderoso y famoso Pero eso no quita que sea un gran poder Y nada, muchas gracias por tu comentario Vamos con la siguiente fruta De Silveria Silva Que es una chica que comenta siempre Y que me hace muchas gracias sus comentarios Tanto en directo como en Youtube Así que muchas gracias Un saludo para ti Silveria Silva Si me lo permites no voy a leer todo Porque si no no me da tiempo a hablar de otras Akumonomi Voy a hacer un pequeño resumen de esta fruta Hantai Hantai Tipo paramecia Y Silveria Silva nos dice que esta Akumonomi Que es la fruta del opuesto Es decir, que si tu te acaso a una persona Obtendrías el poder opuesto al de esa persona Es decir, imagino que si tu estás peleando con Aokiji Y Aokiji tiene la logia del hielo Tu a lo mejor podrías obtener la de fuego O la de lava, por así decirlo Una que sea contraria, por así decirlo Nos indica Silveria que si el usuario de la Hantai No puede imaginar el poder opuesto De la persona a la que toca A lo mejor porque es un poder muy raro Como para poder imaginar el opuesto Entonces no puede copiar su versión opuesta Así que la limitación de esta Akumonomi Estaría en la imaginación del usuario Y su capacidad de prever las habilidades Tal y como dice Silveria Lo veo en Akumonomi, de verdad que muy 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 ingeniosa Una Akumonomi que molaría muchísimo verla Algo complicada de ejecutar Porque creo que buscar el opuesto De todas las Akumonomi en la serie Sería muy interesante Pero difícil a la hora de hacer peleas Pero la verdad que la idea me parece magnífica Yo sí que me la imagino en la serie Y me encantaría verla Así que una gran idea de Silveria Silva Muchas gracias por tu comentario Y de nota yo creo que le voy a poner un 7,5 Porque me ha parecido muy ingenioso Vamos con el siguiente comentario De Nacho Udube Muchas gracias por comentar Y su fruta sería la Kyoku Kyoku no Mi Tipo paramecia ¿Veis Nakamas? Esta es el tipo de estructura Que me vendría muy bien que utilizaseis Para que yo pueda leer todos vuestros comentarios Nakamas Además de que también suelo elegir Las Akumonomi que más likes tienen a veces Porque creo que son las que vosotros Más habéis apoyado Para que sacan en los vídeos Así que elegiría Akumonomi Que estén bien estructuradas en comentarios Mayormente Y que tengan más likes Vamos con la Kyoku Kyoku no Mi Que dice Esta fruta permite memorizar ataques Y recrearlos a la perfección Su debilidad sería Que si el ataque es muy largo y complejo No se podría memorizar Y no lo podría imitar Pero entre más control tengas de la fruta Más podrías memorizar A mí esta fruta me parece muy guay Y que está muy bien Porque el funcionamiento es simple O sea El Nacho Udube la ha hecho muy bien Kyoku Kyoku no Mi Tipo paramecia Es de esto Es un poder muy ingenioso Por así decirlo Se explica en pocas palabras Y creo que estaría bien Un poder así de creativo Es decir Si un personaje ha comido la Kyoku Kyoku no Mi Y Luffy le utiliza un ataque Como por ejemplo El Red Hawk Este usuario de la Kyoku Kyoku no Mi Podría devolvérselo Habiendo memorizado el ataque antes Para poder utilizarlo en más ocasiones Pero imagino que esta Kyoku no Mi Tendría limitaciones Es decir Si Luffy te pega con un Yercer Pues tú no vas a poder imitar El brazo gigante golpeando Aunque creo que Como he dicho No quiero imaginar mucho Porque creo que sería complicado Pero me parece que el concepto Está genial Es súper creativo Es muy ingenioso Y creo que eso De poder memorizar ataques Que te han hecho Y poder memorizar por ejemplo Habilidades Como por ejemplo Si tú ves a Zoro Y te ataca con su poder de espadas Y utilizando ciertas técnicas Con las espadas Tú aprendes a utilizarlas Creo que eso estaría muy guay Me recuerda a un poder de la serie Héroes Que tenía una chica Que creo que si veía algo en la tele O veía algo Una persona hacer algo También era capaz de copiarlo Me recuerda a ese poder Y me gusta bastante la verdad Le voy a dar un 7 sobre 10 Me parece que es bastante guay Y que tampoco sería imposible Verlo en la serie Vamos con la Kumo no Mi Que es muy divertida De Mr. 13 Que es la Waru Waru no Mi Tipo para Mecia Le permite al usuario Dividirse en varios clones suyos Más pequeños Pero igual de fuertes Que el usuario En tamaño normal Esto funciona también Si el usuario tiene una espada La espada se divide Su despertar sería Que también puede clonar A sus aliados Pues esta Kumo no Mi También me ha hecho mucha gracia Me ha hecho recordar A la pelea entre Yildars y Natsu De Fairy Tail No sé si la recordáis Pero bueno Yo lo suelto por ahí En la que Natsu Se dividía en muchos Natsus pequeños Por el poder de Yildars Pero bueno Me ha recordado eso Pero bueno Una fruta que te permite Hacerte muchos Muchos de ti mismo pequeños Que también peleen Pues la verdad es que Me hace mucha gracia Y además Si el poder no se reparte Y son todos iguales Fuertes que tú No me parece un poder OP tampoco Porque a lo mejor También tienes contras y pros Al hacerte muy pequeño Y dividirte Pero me parece que sería Un poder bastante guay A mí por ejemplo Me gustaría verlo En algún villano Tipo Bag el Payaso O algo de eso Un villano que no sea Hiper poderoso Pero sí que haga alguna gracia Y tal Y le pueda complicar La pelea a Luffy O a cualquiera Y sí que creo que es posible Así que nada Así que nada Me ha encantado la Kumo no Mi De Waru Waru no Mi Tipo para Mecia Y creo que le voy a poner también Otros 7 sobre 10 Está bastante bien la verdad Vamos con la Kumo no Mi De Sebastián Silva Que es Hoku Hoku no Mi Significado Fruta Vapor Vapor Tipo Logia Como aparece en el nombre Esta fruta permite al usuario Convertirse en un nombre Vapor Se obtiene las típicas habilidades de Logia Como intangibilidad La habilidad de crear vapor Y el de volar Debido a que es un elemento gaseoso Esta es la fruta Logia Que creo que falta Tenemos la fruta en la nieve Y el hielo Solo faltaba la del vapor Con esta fruta El usuario sería capaz de crear Y manipular las nubes De distintos tipos O volar en una Como Goku y su nube voladora O Big Mom y Zeus Es una fruta con mucho potencial Vemos que también Sebastián Silva Nos deja el despertar Que sería crear un clima de tormenta O lleno de niebla Lo típico de las Logia Creo que siempre este concepto Me recuerda demasiado A la Moku Moku no Mi de Smoker O a la Gaso Gaso no Mi De Cersa Clown Ya sé que no es lo mismo Ya sé que son cosas distintas Completamente en la ciencia Y en nuestro mundo Pero temo que a la hora De realizarlas Por ejemplo en la serie Se vieran iguales Entonces creo que en la serie Podrían llegar a verse iguales Si tiras más por el concepto Del vapor Y de tirarlo por el concepto De las nubes Si que creo que está mejor Enfocarlo hacia las nubes A que el vapor Se viese más como nubes Todo el rato Y a que en la serie Se viese de esa forma Creo que de esa forma Sería mejor Aún así me gustaría ver Esta Kumo no Mi en la serie Me parece un concepto Que está muy guay Que yo también alguna vez He pensado la verdad Y que ese vapor por ejemplo Fuese caliente Creando heridas Y las habilidades Que también estaba nombrando Sebastián Silva La verdad es que es una Kumo no Mi muy interesante Nakama Muchas gracias por tu comentario Y esta no sé Que nota ponerle la verdad A lo mejor También es que Dijo esto el rato Que son siete Estas un siete Siete y medio A lo mejor lo bajo al Seis y medio Por ser repetido El poder en plan Que se parezca A la Moku Moku Y la Gasogasu No sé Yo creo que lo justo Es dejarlo un siete Como el resto Que casi todas he puesto Y nada Decir que es una fruta Que me encantaría ver Y que alguna vez También he pensado Así que muchas gracias Sebastián Silva Por tu comentario Y vamos con la Kumo no Mi De Félix Vaquero Que sería Hanabi Hanabi no Mi Para Mecia El usuario de esta fruta Podría expulsar Fuegos artificiales Serpentina Explosiones de tipo petardo Y muchas más cosas Me parece una fruta poderosa Pero no muy chetada Porque al usuario También le podrían afectar Las explosiones Creo que está equilibrado Esta Kumo no Mi Me hace bastante gracia Porque también me la imagino En un villano de One Piece Que no fuera muy poderoso Tipo Bagel Pallaso También Aunque ya lo he dicho antes Y eso Sería una Kumo no Mi Tipo Yo me la imagino Como contra un villano En una saga Como de tipo circo O de un relleno Que van a un circo O algo así De las personas que trabajan En el circo Y todo eso Que controle esta Kumo no Mi Que sea eso Crear fuegos artificiales Otro tipo de trucos Visuales Serpentina Y todo eso que ha dicho En la cama Y que utilice ese tipo de trucos Para pelear Con explosiones y demás Creo que estaría bien Que no fuera un rival Para Luffy O para que sea Demasiado poderoso Pero sí que tenga sus trucos Y eso Y no sea una Kumo no Mi Super chetada Pero sí que sea interesante Por verla en algún tipo De relleno Aunque sea Por lo tanto Creo que sí que podría estar En la serie Y me ha gustado bastante La verdad No tanto como las demás Así que a esta sí que Le voy a dejar en un 6 Pero la verdad es que Es bastante creativa Y no es lo típico Que podrías hacer Con una Kumo no Mi Y lo típico que piensas Es una idea bastante Más rebuscada Entonces mejor 6 y medio Sobre 10 Y lo vamos a dejarlo así Y muchas gracias Félix Vaquero por el comentario Así que nada Nakamas Creo que vamos a dejarlo por aquí Con la Kumo no Mi Que ya habéis visto Lo dicho Me haríais un gran favor Si colocáis la Kumo no Mi Con nombre, dos puntos Poder, dos puntos La descripción y todo eso Porque la verdad es que Para mí buscarlas Y verlas Se me hace mucho más fácil Y seguro que a todos vosotros Leerla del resto de comentarios También nos resulta más fácil Creo que es una mejor forma De poder leer todas Y de que vosotros leáis El resto de frutas Así que nada Nakamas Apoyad con un like Si os ha gustado el vídeo Para que haga más de este tipo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Nakamas